hola hola hermosuras como están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videito más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando está su familia de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y pues como ven en el título de hoy les traigo una abriendo perfumes porque ya tenía rato que no grababa este tipo de videitos y realmente ya ya hacía falta y el primero que les voy a mostrar para no hacer esto tan largo pues es el navigo o sean fe pero al final espérense no se me vayan a ir quédense a ver el vídeo hasta el final porque voy a estar mandando los saluditos esta fragancia es un agua de tocador pertenece a lo que es el catálogo de chafra y a mí me lo ofreció una chica no lo no me lo mostró el catálogo así lo traía realmente lo compré a ciegas no sé qué aromas este tenía y dentro de lo que investigue pues sé que es una fragancia floral frutal cítrica y que tiene algunas notas de jengibre de madagascar de también tiene hibisco de california y sal rosa es una fragancia a lo que pues tengo entendido es algo cítrica pero también tiene un toque dulzón realmente cuando yo la compré desconocía definitivamente nada nada de esta fragancia y pues dije pues esa es la emoción no de saber qué aromas tienen y pues siempre está la opción de que si no me gusta que es algo extraño porque a mí todas las fragancias me gustan si algunas más que otras pero por lo general soy la loca adicta de los perfumes todos todos los aromas me gustan a excepción de los de caballero que tienen notas de tabaco ese aroma si no lo tolero la fragancia viene así la cajita en estos tonos entre rosa y amarillo como se puede apreciar la figura de lo que viene siendo como una chica así en un atardecer sería un atardecer y pues esta viene así miren no trae lo que es un papelito protector por dentro y así viene trae abajo su su orificio donde sienta el color está súper bonito la presentación es pequeñita de 50 mililitros esta me costó 400 pesos no sé realmente si este caro este barato ahí comenten me a lo mejor me la dieron muy cara no lo sé pero pues así son las fragancias de chafras son más caras que las de abón de otro catálogo también las de america y son bastante caritas su atomizador viene así en color plata la tapita es de acrílico está súper bonita de estas de la navigo es la única que tengo y estoy checando que hay bastantes de esta colección espero adquirir alguna otra y pues ya saben la primera impresión tiene una nota amarga que ya me gustó de primera impresión ya se percibe esa nota como entre lo que es la menta y hierbabuena pero pudiera ser lo que es el jengibre realmente así la percibo como que tiene un aroma en su salida entre una mezcla de menta con hierbabuena pero como una notita fresca una notita verde algo cítrica pero pues pudiera ser lo que es este la mezcla de la sal con lo que vendría siendo el jengibre es su aroma principal ahorita de salida que me encantó que ya no quiero esperar a su secado pero pues voy a ver qué tal pero realmente es un aroma muy muy delicioso lo siento súper sensual en lo personal me encantó hay realmente lo hay mes me súper encantó realmente huele delicioso huele a así como que unas notitas frescas cítricas pero a la vez tiene esa notita dulce como frutal huele muy muy rico ya estar hecho lo que vendría siendo su secado y cuánto es su duración porque realmente de primera impresión la mella va a ser de mis favoritas realmente aunque creo que por su notita de salida así se siente como más veraniega pero ya como que se está llegando a un punto que se siente como como no es sándalo es unos almizcles pero realmente creo que va también muy bien para ahorita lo que es este el invierno voy a estarla checando porque no quiero decirles así como que ya exactamente qué es porque no es la primera vez que la pruebo realmente no la había ni percibido en otra persona pero déjenme les digo que ya definitivamente la amé si tú la tienes la compraste déjamelo saber en los comentarios si te gustó no te gustó porque fue así porque de primera impresión realmente chicas chicos ya ya la amé y segunda fragancia que vamos a estar abriendo que pues ya les mostré en un boxing es la hello kitty red que ella estaba ansiosa por tenerla para completar la colección de las hello kitty está pues anda en promedio en 240 200 y algo va a llegar hasta 100 pesos yo creo próximamente en promociones porque así se las gastan estos de los catálogos su cajita está súper bonita como pueden apreciar ya no es necesario tanto estárselas describiendo si pues ahí la están mirando y en cuanto al frasquito es también de igual manera del mismo diseño que las otras solo que lo que vendría siendo su coronita pues si es como la gold voltea a ver a los perfumes que tengo acá atrás porque dije no quiero meter la este pata y regarla y si es como la gold la que tiene la coronita porque las otras tienen su tapita metálica y tiene el cristal como algo de glitter y el líquido pues también de igual manera por ahí como que se le llega a apreciar necesitamos atomizar la viene súper forzada la tapita viene hacia el atomizador en color dorado esta contiene 60 mililitros y pues está catalogada como una colonia y vamos a esperar tantito huele muy muy rico también hay es una delicia tiene una esta tiene notas de lo que vendría siendo frambuesa sándalo y orquídea pero déjenme les digo que de inicio huele pues a lo que es la frambuesa pero como una frambuesa azucarada así como que me la imagino como las moritas las frambuesas así como que rellenan cuando las escarchas de azúcar deliciosa también tiene una nota cítrica que pudiera ser la orquídea limonada así ya ven que las orquídeas pues hay de diferentes aromas las orquídeas son raras porque no es un aroma como de rosas que pues es muy peculiar no las orquídeas tienen algunas un aroma como chocolatoso algunas tienen un aroma polvoso algunas las tienen hacia un aroma como apodrido pero pues o sea hay diferentes tipos de orquídeas y ésta se siente como si pudiera ser que tienen una nota de limón o de gamota o la orquídea pudiera ser este a limonada pero de primera si es dulcecito por ahí alguien me comentó que si se parecía a la sugar de jafra no no nada que ver o sea realmente nada que ver con la sugar de jafra totalmente diferente es súper deliciosa a mí me encantó es una fragancia que huele de primera impresión como les menciono como a frambuesas pero azucaradas pero con un toque de limón entre dulce y cítrico una combinación pues por ahí equilibrada que también vamos súper bien súper bien porque las dos me han encantado y vamos a ver si la tercera de igual manera también me deja súper satisfecha y es la lidl black dress black dress de abón esta contiene 50 mililitros es la clásica se pudiera decir así esta si viene con su papel celofán ya ven que la de jafra también a excepción de la de hello kitty que a mi gusto debería de haber este traído su papel celofán porque pues es de las caritas y por el por la firma de hello kitty como que pues pudiera ser también de alta gama no lo sé vamos a ver qué tal su duración pero creo que ahí si les falló deberían de venir con su papel celofán total aunque gasten un pesito más que tan qué tanto es un pesito no pero pues en fin y esta viene así esta si trae su cartoncito así como que protector y viene con este diseño cuadradito trae unos toques aquí en unas franjas en color dorado que la hace verse elegante su tapita pues es plástica como tipo acrílico viene en un color dorado y por la parte de arriba trae el sello de la empresa que es sabón y ya me atomice los dos brazos entonces ahorita pues le voy a aplicar lo que es la alusión a a la cajita esto me costó 140 pesos la agarre en promoción que pues está catalogada como un agua de perfume y y también es una delicia definitivamente las tres me encantaron esta se percibe como más para más aseñorada voy a decirlo así realmente es una fragancia muy rica pero siento que para jovencitas no creo que les guste tanto es una fragancia tipo armandupré tipo opiro tipo de esas fragancias de floral blanco que tienen notas orientales de hecho es de la familia olfativa oriental tiene una nota de violeta y a lo que sé también contiene peonia y tiene unos florales amarillos es una fragancia que de primera impresión se siente rica pero si se siente que va a ser atalcada se percibe una nota como de ya lo que es el cilantro si es definitivamente una fragancia tipo línea armandupré tipo piro de ese de ese estilo de fragancias atalcadas medias fuertes polvosas pero tiene a la vez un toque dulcecito súper leve pudiera hacer como una notita de durazno y lo que es el floral blanco tiene como una notita también de jazmín es rica o sea no dejo no no puedo decir que no es rica porque pues es el tipo de aromas que también me gustan mucho pero definitivamente siento que es no es muy juvenil dentro de la categoría de las tres siento que pues más juvenil pudiera ser la de hello kitty vamos a suponer que de entre ya de 10 años a no sé 18 años 20 años la hello kitty después como de los 20 años ya la navigo y ya está para ya más de 30 años realmente no creo que les guste mucho a las jovencitas pero si tú eres muy jovencita y te gustan estos aromas pues déjamelo saber definitivamente me encantaron mis tres fragancias en esta ocasión que les compartí que abrimos juntos y comentenme si ustedes tienen alguna de ellas cuál es su favorita les gustaron les decepcionaron mientras tanto pues voy a estarlas utilizando para después este hacerles una reseñita más amplia para estar checando su duración su fijación y a ver qué tal cómo se desempeñan si bien vale la pena comprarlas a ver si alguna de ellas me convence para comprarla por segunda vez y pues muchas gracias por haber llegado hasta el final y ahora sí voy a mandar los saluditos para Liliana Abordados y Más para Evelyn Roda, Gladys Delgado, Lulu Chihuahua, Lalis Guti, Un Perfume Una Historia para Irene RL, Glam Divine y Guillermo Educa y si tú quieres que te mande saluditos en el siguiente video déjamelo saber en los comentarios que con mucho gusto te estaré por ahí mandando en el siguiente video y nos vemos hasta el próximo video se me cuidan bye bye los quiero bye bye